Hola amigos, aquí estamos en un nuevo tutorial para cómo jugar a fútbol. Lo básico de fútbol. Os explicaré una cosa y luego en los próximos vídeos, otra cosa, habrá una serie de fútbol, cómo se juega. Primero, hoy vamos a hablar de portero y tirador, de faltas. Al tirar, veis aquí la pelota, ¿no? Imaginaos que esta es un pie, es un pie mío. Al tirar, para tener rosca y efecto, mirad, le das con el pie así, bomba, en la esquina y un poco abajo. Así una combinación, bomba, y va, y va todo en rosca, va todo enroscado. Mirad, mirad. Como veis, la pelota es una puta mierda, pero no pasa nada, pero ya está. Venga, chavales, va a empezar el video show de hoy. ¡Venga, tira, carajo! ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Ponlo con el texto, ¿no? Para que la gente vea. ¡Con efecto! ¡Ole! Pon la pelota. Venga, chavales. Tira ya. Es muy malo, tío. Es muy malo jugando, tío. Tira con la otra. Tira con la otra. Tira con la otra. Tira con la otra. Ya recortaremos. Está duro. Trógate para el medio. Seguro hasta allá. como este chaval pero es más bajo como este me gusta tener más para que podamos no tenía que coger no tenía que coger no 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 como se ha impulsado oye eso como se ha impulsado pues ya está y seguimos con los tiros no